Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Mi nombre es Mary y en este video les voy a mostrar la nueva colección de Light Elegance de los Buttercream, Sueños Desiertos. Recuerden que cada colección que saca Light Elegance consta de seis colores diferentes realizados, pensados para ciertas temporadas. En este caso va la temporada de primavera. Y bueno, estos son los seis tonos que vamos a estar viendo. Este color es un tono entre coral y entre rosadito. No es anaranjado, de hecho he tenido un poco de problemas con la cámara para que me enfoque muy bien los tonos. Sin embargo, he estado tratando lo mejor posible de tomar las tomas que mejor le favorezcan al color, que se parezca lo más posible a lo real. Y bueno, discúlpenme si es que no se parecen tanto, pero así más o menos se los voy a ir describiendo. El tono anterior que vimos fue un verde, este es un tono un poco, un poco coral, pero un poco más pálido, un poco más anaranjadito, pero un poquito pastelito. Este azul me gustó mucho, sin embargo, no se nota tanto el tono. Es un tono azul violeta, que no es tan tan azul rey como se ve. Más o menos así, en esa toma se acerca más a lo que es el tono. Este color es un tono rosa baby, un rosa pastelito, muy muy bonito, porque es más clarito de lo normal. No es tan tan pastel, pastel, es más clarito. Este es perfectísimo para cualquier base de cualquier diseño que ustedes vayan a realizar y pues la verdad es que en todas las colecciones siempre sale un favorito que es mío, o sea, que dije yo, bueno, este como que es pensado para mí. Y en esta ocasión es Sahara Sunset, que es un color, vamos a decirlo así como un rosa naranjado neón. O sea, este es muy muy hermoso y estos son los seis colores de la nueva colección de los Border Cream de la Elegance, Sueños Desiertos. Espero les guste y esperen el siguiente video que ya les voy a estar subiendo. De hecho, ya se está subiendo para que es un diseño entre las colecciones anteriores y esta colección. Espero les haya gustado este video cortito, nada más para presumirles la nueva colección y nos estaremos viendo en este video que ya se está subiendo de un diseño muy muy bonito. Nos vemos a la próxima. Cuídense. Bye. Bye.